Argentina, tan famosa por su carne, su fútbol y sus grandes yacimientos paleontológicos. Un nuevo espécimen que habitó esa región suramericana hace 100 millones de años ha sido presentado a la comunidad científica. Los invito a conocerlo. Científicos presentaron el jueves en Argentina el dinosaurio Yacapil kenyukura, uno de los primeros dinosaurios acorazados bípedos de Sudamérica y que habitó el sur del país austral hace 100 millones de años en el periodo Cretácico-Tardío. La presentación fue realizada este día por la Fundación Azara de Historia Natural, una entidad de la Universidad Maimonides y estuvo a cargo de los científicos Sebastiana Pesteguía y Facundo Rigetti. El dinosaurio que estamos presentando hoy es un dinosaurio que sale de lo común, primero porque no es un gigante, es un animal muy pequeño y es un adulto, pero además porque corresponde a un linaje de dinosaurios que era completamente desconocido para el hemisferio sur. El espécimen fue hallado en inmediaciones de la localidad Cerro Policía en la provincia de Río Negro, en una gran zona fosilífera dentro del área paleontológica de La Buitrera, unos 1.205 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, la capital del país. A Pesteguía, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, resaltó que desde hace más de 20 años la Fundación Azara realiza trabajos de campo en esta región de Argentina y señaló que, con la ayuda de la erosión, año tras año se encuentran nuevas especies y más especímenes. Detalló que el yacapil caniucura fue un pequeño dinosaurio de unos 1,5 metros de longitud y de entre 4 y 7 kilogramos de peso. Agregó que pertenece al grupo de los tireóforos o dinosaurios acorazados, cuyo rasgo más distintivo es la presencia de varias hileras de huesos dérmicos asociados a la dermis de la piel, en forma de escudos que protegían el cuello, lomo y cola del animal, similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales. El científico resaltó que los dinosaurios tireóforos fueron muy abundantes en el hemisferio norte, pero el registro fósil de este grupo en el hemisferio sur y más específicamente en Sudamérica es muy escaso. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.